Muy buenos días y bienvenidos a todos a esta séptima mesa redonda en la cuarta jornada del primer foro virtual sobre turismo, Covitur, organizado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León bajo el título Retos y oportunidades del turismo en un nuevo escenario. Hoy tenemos una nueva jornada con dos sesiones, la que ahora comience y la que tendremos a las cinco de la tarde sobre temas relacionados con la sostenibilidad. Bienvenidos a todos los que nos seguís a través de esta plataforma web de la Junta de Castilla y León y también recordad que nos podéis seguir vía streaming a través del canal de YouTube de turismo de Castilla y León. Para los que accedéis por primera vez a esta plataforma recordaros que tenéis la posibilidad de interactuar y de comentar y de plantear vuestras preguntas a nuestro ponente de hoy. Para ello tenemos una serie de iconos en la parte izquierda de la pantalla. El primero de ellos con una viñeta es para que podáis comentar, saludar, dejar algún comentario y el segundo con el símbolo de interrogación para que podáis plantear vuestras preguntas que trasladaremos al final de la ponencia. En la parte de la derecha de la pantalla tenemos un icono para elegir la visualización que queremos para seguir esta ponencia. Recomendamos el modo mosaico para que podamos visualizar perfectamente la ponencia en la mañana de hoy. Y nada más comentaros que también podéis hacer seguimiento a través de las redes sociales de Castilla y León es vida. Estamos utilizando el hashtag Porvitool y sin más doy paso a Rafael Cruces Portales, que es el coordinador científico de FOBITUR, que nos presenta a nuestros ponentes. Muchas gracias. Muy buenos días y bienvenidos a esta cuarta jornada del primer foro virtual sobre turismo FOBITUR organizado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León. Mi nombre es Rafael Cruces y soy el director y coordinador del foro y durante esta sesión matutina voy a entrevistar al profesor Alfonso Vargas Sánchez sobre propuestas para el turismo en un nuevo escenario. Alfonso es catedrático de universidad, ejerce su cátedra en la actualidad en la Universidad de Huelva en el campo del marketing y la planificación estratégica del turismo. Investigador y profesor en estas áreas de conocimiento y autor de múltiples publicaciones relacionadas con la promoción, planificación y el marketing en el ámbito del turismo. También es editor de la revista Enlightening Tourism y cuenta con una experiencia y vinculación con el turismo de varias décadas. Y sin más preámbulos, damos la bienvenida al profesor y comenzamos esta entrevista que en ocasiones puede convertirse en algo semejante a un color. Buenos días, Alfonso, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Pues bueno, comenzamos. Me gustaría conocer en principio qué valoración inicial grosso modo harías sobre el nuevo escenario que para el turismo nos ha dejado la COVID-19. Bueno, no cabe duda que la pandemia que estamos todavía padeciendo nos ha situado en un escenario que yo podría describir con dos palabras, ¿no? Inédito e incierto. Inédito por cuanto supuso pasar a una situación de turismo cero, a pasar a una situación de hibernación prácticamente absoluta en el mundo en cuanto a esta actividad económica, ¿no? Y a partir de ahí, incertidumbre, ¿no? Incertidumbre acerca de cómo la actividad se va a ir recuperando, incertidumbre acerca de cómo el turista va a reaccionar, sobre todo en esta primera etapa de convivencia con el virus. Estamos en una etapa de no post-coronavirus todavía, sino con coronavirus. Y ahí la volatilidad que estamos observando a diario, pues exige reacciones ágiles, muy flexibles por parte de las empresas, de lo que seguramente tendremos ocasión de hablar durante este rato. Yo lo definiría con estos dos calificativos, ¿no? Inédito e incierto. Muy bien. ¿Ves en esta crisis nuevos retos, pero también oportunidades? ¿Cuál sería, en tu opinión, el mayor reto y la mejor de las oportunidades que nos ofrece este nuevo? El reto inmediato para las empresas ante esta situación inédita que antes referíamos es el de sobrevivir. No cabe duda que este apagón súbito que experimentó la actividad turística ha situado a las empresas en una situación de extrema dificultad. A partir de ahí, el gran reto yo diría que es saber vender seguridad. El gran desafío es recuperar la confianza que la pandemia ha hecho perder en buena medida a todos nosotros, ¿no? Generar preocupación, generar incluso miedo a la hora de viajar por posibles contagios. Y por tanto, hemos de empeñarnos en vender seguridad y en venderla bien. Y ahí me temo que quizás no lo estamos consiguiendo del todo. Yo creo que esta proliferación de sellos, etiquetas a nivel territorial, sectorial, de empresas certificadoras, los propios turoperadores que lanzan los suyos, todo esto desde el punto de vista del mercado, desde el punto de vista del cliente, genera una cierta confusión. No hay un punto de referencia uniforme, claro, fácilmente reconocido y reconocible. Y en ese sentido, creo que es un factor que no ayuda. Yo diría que este es el reto fundamental en este momento, el saber vender bien la seguridad. Ok. ¿Y en cuanto a la oportunidad? ¿Y en cuanto a la oportunidad? Yo creo que el legado del coronavirus, y decir esto ahora es al menos paradójico, ¿no? Cuando estamos todavía en una situación de gran dificultad y gran incertidumbre. Pero el coronavirus y esta crisis nos va a dejar un legado positivo en algunos aspectos. Seguro que a lo largo de esta charla vamos a poder incidir en algunos de ellos, pero si ahora, como me pides uno, quizás la mejor oportunidad podría ser la de redescubrir nuestro país como destino turístico. Quizás hemos puesto mucho el acento en el turismo internacional. Eso nos ha traído también muchas alegrías, ¿no? Desde el punto de vista económico y de dinamismo en el sector. Pero ahora es un tiempo de redescubrir España como destino turístico. Y hasta, diría, redescubrir especialmente esa llamada España vaciada, rural, de interior, natural, no masificada, de baja densidad. Ahora que la tendencia es a huir de las grandes aglomeraciones, a huir de la masificación. Eso puede ser un acicate para el desarrollo de esta España de interior, esta llamada España vaciada, y generar, ojalá, un turismo más solidario territorialmente, que vaya acompañado de un tipo de experiencia que yo creo que ahora es muy ajustada al tiempo post-confinamiento, que son experiencias regeneradoras del cuerpo y del alma. Yo creo que todos necesitamos esa suerte de regeneración, no solamente del cuerpo, sino también de un alma que ha estado agitada, especialmente agitada, durante todos estos meses últimos de confinamiento que hemos vivido. Decía que en un artículo que habías publicado, Reza, a primeros de mayo, hablabas de la necesidad de incorporar una cuarta P a la de las personas, ¿no? Al modelo de las tres P's compuesto por la colaboración pública-pública y la público-privada. ¿Qué razones crees que aconsejan la inclusión de esta cuarta P, la de las personas? Yo, Rafael, si me permites una licencia para ilustrar este razonamiento. Seguro que todos recordamos una campaña que se hizo muy famosa hace años que decía ahora Hacienda somos todos. Bueno, pues haciendo un paralelismo, yo creo que ahora es el momento de decir que ahora turismo somos todos. Ahora la pregunta no es qué el turismo puede hacer por mí, sino es qué puedo hacer yo por el turismo. Es decir, nos pasa a menudo que cuando perdemos algo es cuando realmente alcanzamos a entender el valor de eso que teníamos y que, por lo que fuere, hemos dejado de tener, ¿no? El turismo es muy importante para España, es muy importante para tantísimas comunidades, ciudades, destinos en general, que hemos de hacer un gran esfuerzo por involucrarnos todos, por sumar todos a ese empeño colectivo de reiniciar y de recuperar la actividad turística. Entonces, en este sentido, a mí no se me ocurre ningún momento mejor que el actual para construir una gran alianza con la ciudadanía para apoyar el turismo y su recuperación. Yo creo que es importante interiorizar que el turismo, por parte de las empresas, a las administraciones públicas, no se hace para la gente, sino se hace con la gente. Y cuando digo con, estoy haciendo especial énfasis en quienes residen en las comunidades locales, en esas personas que abren las puertas de sus casas, de sus patios, de sus bodegas, a los visitantes. Esas personas que reciben con una sonrisa a quien viene de fuera. Esas personas que se esfuerzan por acompañarlos, orientarlos, atenderlos cuando un turista está perdido. Esas personas que ponen lo mejor de sí para comunicarse, para entender y hacerse entender cuando hablamos otra lengua, una lengua diferente. Hay que hacerlo con esas personas. Y por tanto, hemos de recuperar la centralidad de los residentes, de las comunidades locales, en nuestra arquitectura estratégica. Y a partir de ahí, ser capaces de movilizar a esas personas. Ser capaces de generar todo ese caudal de ideas, de iniciativas, de proyectos, que seguro están en todas y cada una de las personas que forman parte de esas comunidades y que saben y sienten que el turismo es muy importante. Yo creo que hasta donde llega mi conocimiento, ha habido un ejemplo muy interesante de esto, que es la ciudad de Sevilla. Más allá del resultado, más allá de lo que haya podido generarse, en fin, al hilo de la movilización que se ha producido en la ciudad, el proceso es lo más importante. Yo me quedo con el proceso, que ha sido un proceso enorme de movilización de todas las fuerzas sociales para reiniciar la actividad turística en la ciudad, para plantear nuevas ideas, nuevos proyectos, que desde mi punto de vista ha sido ejemplar y que deberíamos tener muy en consideración. Y al final esto nos lleva a la gobernanza, que puede ser otro legado positivo de este tiempo de pandemia, una nueva gobernanza, una mejor gobernanza, que resitúe y coloque en su justo lugar esa cuarta P en estos partenariados públicos, privados, que deben incluir también a las personas en esa singularidad a la que me refería de las comunidades locales. Muy bien, la verdad que con esta última parte de tu intervención, esta última pregunta, das la entradilla a la siguiente pregunta que quería hacerte, puesto que me gustaría saber en qué momento crees que se encuentra la alianza público-privada y la gobernanza en el turismo. Si consideras que existe margen de mejora, supongo que sí, porque siempre existe margen de mejora, pero ¿qué aspectos destacarías como más relevantes para avanzar hacia un modelo más eficiente de gobernanza? Bueno, la colaboración público-privada es necesaria, es imprescindible, por cuando las empresas son las que mejor conocen las dinámicas de la economía del turismo y los gobernantes son quienes tienen la responsabilidad de estimular esas dinámicas y también de velar por el interés general. Ahí naturalmente ya entran las prioridades de los signos políticos de quienes ostenten la responsabilidad de gobierno. Pero en este contexto hay que observar que hay otros actores que han de integrarse en esa gobernanza turística y singularmente, como antes me refería, las comunidades locales. Dicho esto, yo diría que el mayor avance en materia de gobernanza vendrá con la asimilación del modelo de destino turístico inteligente, donde precisamente este factor que estamos hablando forma parte, explícitamente forma parte del mismo y al final es entrar en una lógica de análisis de los problemas y de toma de decisiones basada en datos y exponer la tecnología y el conocimiento al servicio de los problemas que cada destino tenga y de encontrar las mejores soluciones a esos problemas. Y, bueno, es importante también señalar que el propio plan de impulso para el sector del turismo que acaba de lanzar el Gobierno de España, pues prevé una acción, hay una medida concreta en este sentido, e incluso una dotación presupuestaria de 75 millones para reforzar la red de destinos turísticos inteligentes. Por tanto, yo creo que eso va a ser una línea de avance en la gobernanza que seguiremos viendo en los próximos tiempos. Sin duda, sin duda, la gobernanza, avanzar hacia un modelo de gobernanza es fundamental. Pero yo te quería preguntar respecto a esto mismo. A veces se habla, los expertos comentan de que hay una diferencia de ritmo, de velocidad entre el funcionamiento de las administraciones públicas y del sector privado, ¿verdad? Entonces, alinearla sería muy conveniente. Pero me pregunto, en tu opinión, ¿crees que esto es realmente posible, deseable, pero es posible? ¿Qué sugerirías para avanzar en esa sincronización de ritmos tan necesaria para la eficiencia de esa gobernanza, de esa colaboración? Tiene que ser posible, porque es realmente imprescindible para que podamos avanzar con una base sólida. Y por tanto, ahí todos debemos empeñarnos y poner el mejor de los esfuerzos para lograr esa sincronización, ese alineamiento al que te referías. Bueno, ahí yo creo que eso tiene mucho que ver con los liderazgos, ¿no? Tiene mucho que ver con los liderazgos que podamos encontrar, tanto en el lado público como en el lado privado. Ya sabemos que a veces remover los obstáculos que puedan existir dentro de las organizaciones, especialmente dentro de las organizaciones públicas, que por su naturaleza, pues hay requisitos burocráticos administrativos que hacen que a veces se muevan con mayor lentitud. Pero bueno, en todo caso, esos liderazgos son fundamentales para poder agilizar los procesos en la medida de lo posible y también que haya una cierta convergencia en la visión de ambas partes acerca de hacia dónde debe ir el destino turístico en cuestión. Yo creo que esos son aspectos fundamentales para poder avanzar en esa sincronización y en ese necesario alineamiento a que te referías. De una forma breve, Alfonso, ¿tú crees que en este momento podrías decir que el estado de salud de la colaboración público-privada está en un buen estado de salud o qué opinión te merece? Yo creo que sí, que está en buen estado de salud. Ha ido avanzando a lo largo del tiempo. En este momento podemos encontrar ejemplos fructíferos de esa colaboración público-privada. Es natural que siempre haya fricciones, que puede haber puntos de vista divergentes en algunos asuntos concretos. Pero yo creo que esa colaboración público-privada y también público-público, de diferentes administraciones públicas, pues ha traído aspectos positivos al turismo. Y lo que procede es avanzar, seguir mejorando esa gobernanza, incorporar otros actores que son importantes y que quizás hasta ahora, pues, hayan sido, como a mí me gusta decir, un poco el eslabón perdido en todos estos procesos. Pero que probablemente este contexto de pandemia nos ha hecho entender que es especialmente importante incorporar a esos procesos de gobernanza porque generan valor y son un aliado más, un coadyuvante más, para lograr los objetivos que pretendamos. Muy bien. De acuerdo. Cambiando un poquito el tercio, ¿qué importancia le das a la creatividad para aportar soluciones en estos momentos? Pues yo te diría, Rafael... ¿Cómo crees que está la creatividad en este momento en el sector? Decía que yo te diría que es tiempo de extremos, de extrema cautela por aquello de cómo va a evolucionar la pandemia y de las cosas que aún no sabemos acerca del comportamiento de este virus que tanto trastorno nos está trayendo. de extrema flexibilidad y agilidad como consecuencia de la volatilidad, de la incertidumbre a que estamos sujetos. Y en esa misma línea argumental de extrema creatividad e innovación. Las mayores oportunidades suelen estar en las fronteras. Y ahora estamos en un tiempo de frontera. De esa frontera entre el pre y el post coronavirus. De esa frontera cara a la revolución tecnológica que se avecina y más rápidamente de lo que solemos pensar. O ahora quizá lo pensemos menos porque justamente en este tiempo hemos visto como tendencias que ya estaban operando y estaban ahí se han visto aceleradas. En todo caso, esto de la innovación pasa mucho por la cultura de la empresa. Pasa mucho por los líderes que están al frente de esas empresas. Tiene todo que ver con nuestra capacidad para absorber esos cambios y esos nuevos conocimientos que se van produciendo. Pero con todo, a mí lo que más me preocupa, Rafael, es aquella posición que niega el cambio. Esa posición que piensa que una vez que hayamos conseguido medicamentos específicos y una vacuna, todo volverá a ser como antes. Y regresaremos al business as usual. Yo creo que esta es una visión errónea. Y ya no solo por el legado que nos va a dejar esta crisis, sino por lo que está por venir. Esa gran revolución tecnológica y un entorno en el que la causa de la sostenibilidad ha ganado fuerza. No olvidemos que durante este tiempo, prácticamente corto, ha coincidido con la aprobación de la Estrategia Española de Economía Circular. Ha coincidido con la presentación del borrador del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Todo esto son signos muy claros de que el turismo se va a ver afectado, como en general toda la economía, por todas estas acciones en materia de sostenibilidad. Y naturalmente por el impacto de esta llamada revolución tecnológica 4.0. ¿Tú crees que se dan los niveles adecuados de audacia, de valentía, de pérdida de miedo al error que quizás este momento demanda? Bueno, yo creo que es ahora mismo imperativo asumir ciertos riesgos. En tiempos de incertidumbre tenemos que dotarnos de una cultura o de liberarnos de ciertas ataduras que nos impidan incorporarnos a una cultura más abierta y con mayor capacidad para asumir el error, porque no hay innovación sin error. Es imperativo, ligando nuevamente con esa revolución tecnológica a la que antes aludíamos y que hemos empezado a ver con mayor claridad durante este tiempo, donde hemos visto cómo en los establecimientos hoteleros se ha acelerado la digitalización, se ha acelerado la automatización de muchos procesos, se ha incluso incorporado la robotización. Bueno, todo esto eran, como comentábamos, tendencias que ya estaban ahí, pero que ahora se han acelerado. Entonces, en ese sentido, es imperativo surfear sobre la nueva economía de la máquina, esa nueva ola tecnológica para ser competitivos en la era post-coronavirus. Mi gran duda en este tema, Rafael, es si las empresas, después de esta crisis, van a tener músculo financiero suficiente para acometer las inversiones que esto requiere. No ya es solo lo que tú decías de esa actitud ante el riesgo, sino luego la disponibilidad del músculo financiero necesario para poder avanzar en esa dirección y hacer las inversiones que esto requiere. Bueno, el lado positivo es que ese nuevo plan de impulso del sector turístico, que ya mencionábamos antes, pues pretende apoyar a las empresas para que no se queden atrás en un factor tan decisivo en la competitividad a medio o largo plazo y prevé, pues, ayudas, un montón de presupuestarios interesantes para que las empresas sigan avanzando en esta dirección. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que el hecho de la importancia de la creatividad en este momento tan especial, quizás es aún más importante por el hecho de que puede posibilitar la creación de nuevos perfiles de empleo, ¿verdad? Estamos temerosos de perder empleo porque, en efecto, puede haber empresas que no tengan la suficiente musculatura financiera, que puedan caer, que puedan conllevar además pérdidas de empleo, pero para compensar de alguna forma una especie de transformación que, sin duda, es siempre parte de la evolución del turismo, también se podría dar la oportunidad, no sé si estás de acuerdo conmigo, en que esa creatividad podría crear nuevos perfiles de empleo que pudieran solventar de alguna forma esas carencias, esas pérdidas que podemos tener por la crisis. ¿Estás de acuerdo con esto? Absolutamente. Antes decíamos que estamos en un tiempo de frontera, estamos en un tiempo de cambio, en esos contextos surgen nuevas oportunidades. Y además de lo que tú muy bien apuntas, me gustaría subrayarlo y ligarlo con algo que a mí me preocupa y que tiene que ver con esa cierta sensación de desafección que desde algunos sectores se ha mostrado en estos últimos meses hacia el turismo. Aquello del bajo valor añadido, empleo muy temporal y esa imagen o ese mensaje un poco negativo acerca del turismo. Y es que lo que se transmite, lo que todavía está en el imaginario colectivo acerca de la industria del turismo, pues son perfiles tradicionales que, por cierto, merecen todo el respeto y que seguimos necesitando buenos profesionales en esos perfiles tradicionales, en la hostelería, en la restauración, muy buenos camareros, muy buenos cocineros, muy buenos recepcionistas, muy buenos pinches de cocina. O sea, todo eso son profesiones dignísimas que necesitamos recualificar y a los que tenemos que darle la importancia que tienen y la dignidad que tienen. Lo que ocurre es que el turismo del siglo XXI es mucho más que eso y es lo que seguramente no se enfatiza lo suficiente. El turismo es un sector intensivo en mano de obra, en este tipo de mano de obra que estamos diciendo, pero también es un sector intensivo, cada vez más intensivo en tecnología y en conocimiento especializado. Y ahí están todos esos perfiles ligados a las nuevas tecnologías, ligados al tratamiento de datos, ligados al medio ambiente, ligados a todos estos nuevos fenómenos que están girando en torno al turismo y que, bueno, lo van a hacer evolucionar y van a hacerlo cambiar y van a generar nuevas necesidades en las empresas. Sí, quizás esto enlaza con lo que te quiero preguntar a continuación, que tiene un vínculo con el hecho de la formación, ¿verdad? Quizás avanzar en una formación del sector, en todos sus perfiles de empleo, más modernizado, más actualizado, que los grados de turismo avancen también en este campo sería muy deseable, ¿verdad? Porque te iba a preguntar, ¿cómo ves desde la perspectiva, tu perspectiva como investigador, como académico, el nivel de transferencia de conocimiento que existe en la actualidad entre universidad y el empresariado dentro del ámbito del turismo en la escuela? No quiero dejar de pasar la oportunidad de lo que has dicho también de los planes de estudios, que me parece muy importante. Si con esta experiencia que hemos tenido y que seguimos teniendo no somos capaces de interiorizar la necesidad de introducir algunos cambios en nuestro modelo formativo, en los planes de estudios, estaremos perdiendo una gran oportunidad. Es decir, ¿cómo no vamos a incorporar a nuestros planes de estudios, si no estuviera, y hasta donde yo sé en general no está, módulos o incluso asignaturas ligadas a la gestión de crisis? ¿Cómo no hacer un mayor énfasis en todo lo que es la digitalización en el turismo? ¿Cómo no hacer un mayor énfasis en los aspectos ligados a la circularidad en el turismo, la aplicación de la economía circular en el turismo, que es otro gran vector de cambio que se avecina? En todo esto tenemos que tener la suficiente agilidad para incorporar estas nuevas necesidades formativas, porque es algo que el sector ha podido comprobar en sus propias carnes que necesita, necesita personas con conocimientos especializados en estas materias. Y yendo ya a la parte de la investigación. Perdón, Rafael. Ah, sí, continúa, continúa, por favor. Continúa. Enlazando con la parte de la investigación que me planteabas y de la transferencia. Cuando pensaba sobre esto, se me vino a la mente una ley antigua del año 1979, que era la ley de fincas manifiestamente mejorable. Bueno, esto es algo parecido. Esto es claramente, manifiestamente mejorable. No quiere decir que no hayamos avanzado, que sí lo hemos hecho. Y hay ejemplos muy buenos al respecto, que están siendo capaces de pasar por encima de esas dificultades que impiden que esta maquinaria se engrase debidamente. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de las Canarias y sus universidades. Ahí hay una implicación extraordinaria y yo creo que es un ejemplo muy interesante a observar. Y aunque esto es cosa de dos, es un matrimonio donde están las empresas y están las universidades, nosotros desde las universidades no podemos caer en la tentación de culpabilizar a las empresas, decir, bueno, es que las empresas, fin, lo que fuere. A las empresas les interesa aquello que les aporte valor y es natural que esa sea su posición. Somos nosotros los que tenemos que dar ese primer paso y cambiar y esforzarnos más por acercarnos aún más al tejido productivo. No ya solo a través de iniciativas individuales de personas que puedan estar convencidas de que eso lo tenemos que hacer, aunque sea por obligación moral, sino remover los obstáculos institucionales que existen para que eso pueda producirse de manera más natural dentro de la organización universitaria. Y esto será muy difícil hacerlo, Rafael, si el sistema que canaliza la promoción del personal docente e investigador no premia la transferencia y sigue estando tan sesgado en favor de las publicaciones, en medios académicos que no trascienden de ahí, que no salen de los círculos académicos. Esa es la gran asignatura pendiente que seguimos teniendo por delante para engrasar de una vez esa llamada triple hélice y buscar esa sincronización o alineamiento que tú referías antes entre empresas, administraciones públicas y agentes del conocimiento, particularmente las universidades. Exacto, que se traduzca realmente en eficiencia en la praxis, que no se quede exclusivamente en el limbo del mundo académico, solamente los papers y que realmente tengan por explicación. Claro, la relevancia académica, y hemos mejorado mucho en la relevancia académica, en los rankings académicos, no tiene por qué llevarnos a la relevancia social. Y en este caso están en buena medida reñidas. Hay un divorcio entre la relevancia académica y la relevancia social. La relevancia académica no nos está llevando a una mayor relevancia social porque el conocimiento que se genera, y es un esfuerzo enorme y un desperdicio enorme de talento, no sale de los círculos universitarios y no trasciende al tejido productivo. Y para que trascienda tenemos que cambiar ese sistema a que antes me refería, y nosotros también tenemos que cambiar nuestra manera de comunicar aquello que hacemos, la manera de comunicar nuestros resultados, también de obtener el feedback previo acerca de cuáles son las prioridades del sector para investigar en aquellas cosas que son fundamentales en cada momento para las empresas y los agentes del sector, públicos o privados. Y para mí, Rafael, y con esto ya termino, hay un signo muy evidente de que esto no lo hemos hecho bien. Y ese signo evidente es que en una primerísima potencia mundial en el campo del turismo como es España, el destino turístico más competitivo del mundo, ¿no? Reconocido en los rankings correspondientes, no hemos sido capaces de articular un centro o instituto de investigación a nivel nacional que sea referencia en el mundo y que ponga a trabajar a los mejores investigadores ligados al turismo en sus diferentes disciplinas, porque esto es muy multidisciplinar e interdisciplinar. O sea, no hemos sido capaces de hacer eso. Incluso en comunidades autónomas que tienen una fuerza enorme en el campo del turismo, pues tampoco. Ya. Bueno, eso es, yo creo, una prueba evidente de lo manifiestamente mejorable que es este campo todavía. Sí, sí, sí. La verdad que me gustaría, antes de pasar a la siguiente cuestión, hacer una breve reflexión sobre, en consonancia con una mesa que tuvimos ayer, ayer hablamos en la mesa 5 de la accesibilidad en el turismo. Y conectándolo con algo que comentabas al principio de tu intervención en la anterior pregunta, respecto a la necesaria reforma en los planes de estudio y todo esto, no sé qué te parece a ti, pero a mí, como investigador en turismo, especialmente en el aspecto del turismo accesible, me llama muchísimo la atención que no se introduzca en los planes de estudio para nada el aspecto de la accesibilidad universal, del diseño universal y del turismo accesible, como esa modalidad de turismo de la que se habla, que tiene un potencial extraordinario, y yo no dudo que lo tenga, pero que no se analice, no se dé la posibilidad de analizarlo, de fomentarlo, de conocerlo en mayor profundidad, de forma de hacerlo una realidad, esa potencialidad, de al mismo tiempo ofrecer la oportunidad de que esos tantos sectores vulnerables que desean hacer turismo y que encuentran tantas dificultades por problemas de accesibilidad, puedan en efecto avanzar en ese sentido y repercuta al mismo tiempo en la economía. Me sorprende enormemente que teniendo todas esas potencialidades, teniendo incluso esa necesidad social de hacer justicia con colectivos vulnerables que tienen todo el derecho del mundo a hacer turismo, sin embargo no se introduzca como asignatura, como formación importante en los planes de estudio, en este aspecto concreto de la accesibilidad. Me gustaría conocer tu opinión al respecto. Un poco vos de pronto, ¿qué te parece esta reflexión que te hago? Pues me parece que es un ejemplo más de la cierta miopía en la que todavía seguimos en general instalados. Yo complemento tu perspectiva que tiene una lectura ética, ¿no? Desde una perspectiva económica es un segmento que tiene una gran potencialidad. Yo no soy un experto en ese segmento, pero en algún momento de mi vida investigadora hice alguna incursión en el turismo accesible y pude constatar el potencial que tiene desde el punto de vista económico. Y además desde el punto de vista desestacionalizador. Es un segmento que desestacionaliza, que contribuye a paliar uno de los grandes males, una de las grandes enfermedades, digámoslo así, coloquialmente, del turismo. Por tanto, no ya solo desde un punto de vista moral o ético, que también, sino desde un punto de vista económico y de la desestacionalización de la actividad turística, nos interesaría potenciar ese segmento. Antes yo hacía una reflexión acerca de enseñanzas, lecciones que deberíamos aprender de este tiempo de pandemia y cómo trasladarlas a los planes de estudio. Otro de los campos que deberíamos introducir de una manera más decidida en nuestros planes de estudios es la de los destinos turísticos inteligentes. Esto es algo que se va a extender mucho, porque realmente es una necesidad que tenemos para adaptarnos al nuevo tiempo. Y si te fijas un poco en lo que son los pilares, los cinco grandes pilares del modelo de los destinos turísticos inteligentes, ahí nos encontramos con la gobernanza, ahí nos encontramos con la tecnología, ahí nos encontramos con la innovación, ahí nos encontramos con la sostenibilidad y la accesibilidad universal. Por lo tanto, eso nos llevaría necesariamente a trabajar sobre la accesibilidad universal. Ok, muy bien. Ya veo que coincidimos en esto. Bueno, cambiando un poco de tercio, ¿se buscará a toda costa volver al punto anterior a la crisis o se aprovechará la oportunidad para emprender mayoritariamente un cambio de significación? Mucha gente dice que nada va a ser como antes. ¿Pero crees en esta afirmación? Hombre, es una afirmación demasiado rotunda. Yo sí creo que estamos ante un antes y un después, pero, por ejemplo, hay una cosa que no va a cambiar. Una cosa que no va a cambiar es el apetito por viajar. El apetito de la gente por viajar va a seguir estando ahí. Y otra cosa es cómo viajar, dónde viajar y por qué viajar. Esas son otras cuestiones. Otras cuestiones. Ahora, antes me refería a que, bueno, se observa un cierto discurso de vuelta a lo anterior, de vuelta al business as usual. Esto coincide con este punto que ahora tú me planteas. En buena medida el discurso sigue girando a la pregunta de ¿cuándo regresaremos a las cifras pre-coronavirus? ¿Cuándo volveremos a recuperar ese número de millones de turistas internacionales con los que hemos sobresalido tanto en las estadísticas a escala mundial? ¿Cuándo recuperaremos? Seguimos instalados en esa... Hasta cierto punto es comprensible, ¿no? Que sigamos instalados en esa lógica de lo que a mí me gusta llamar el turismo de cantidades, ¿no? El turismo de masas, el turismo de cantidades, ¿no? Bueno, yo creo que ese modelo ya estaba dando muestras de fatiga en los últimos años. Seguir instalado en una lógica de crecimiento ilimitado no parece tener sentido porque es insostenible. Y en el fondo de todo esto está, Rafael, yo creo, la necesidad de instalar en el sector una nueva métrica del éxito. La medida del éxito hasta ahora ha sido una medida cuantitativa. Número de turistas, número de pernoctaciones, porcentaje del PIB, que significa el turismo, que aporta el turismo. Son medidas cuantitativas. No quiero decir que esas medidas cuantitativas no tengan que seguir existiendo o tengamos que dejarles de prestar atención. Pero la nueva métrica del éxito tiene que incorporar otro tipo de indicadores. Indicadores que tienen que ver, sobre todo, desde mi punto de vista, con la calidad de vida de las personas que viven en los destinos turísticos. Al final, todo esto del turismo, supuestamente, lo hacemos, lo debemos hacer para mejorar la calidad de vida de las personas que allí residen. Y esto tendremos que empezar a tenerlo en cuenta, tendremos que empezar a medirlo y a complementar esos indicadores de carácter estrictamente cuantitativo con esta otra métrica del éxito que sitúa en el centro de nuestra arquitectura estratégica a la persona, esa cuarta P que hablábamos antes, y la calidad de vida de esas personas en los destinos turísticos. Ajá. Conectas perfectamente con la pregunta que te iba a hacer a continuación. O sea, te iba a preguntar qué actitud prevés que adoptará el residente, el anfitrión, en los destinos turísticos por coronavirus. A ver, yo hay una pregunta previa a eso. Ajá. Por supuesto que me mojaré al respecto. Ajá. Pero la pregunta previa que yo me hago es, y pensando, por ejemplo, en la España vaciada, pensando en esos núcleos rurales que antes decíamos pueden ser beneficiarios, uno de los grandes beneficiarios en este tiempo de pandemia, donde la gente huye de aglomeraciones, de masificaciones, etcétera. Bien, recuperar el contacto con la naturaleza, con espacios abiertos. Bueno, estos núcleos rurales son especialmente vulnerables. No solamente hay que ver, hay que ver, pues, las dinámicas demográficas en esos municipios, ¿no? Población muy envejecida y nos encontramos con personas muy vulnerables al virus, ¿no? Y yo me pregunto, en estos municipios que se han promocionado justamente aprovechando esta tendencia para incrementar el turismo, lógico, en principio, que se haga, pero me pregunto si alguien le preguntó a quienes allí viven si eso es lo que quieren. ¿Quieren? ¿Quieren ver incrementados los flujos turísticos? ¿Sí o no? ¿Y hasta qué punto desean ver incrementados los flujos turísticos? Yo creo que ahí es necesario un trabajo muy estrecho entre las administraciones, sobre todo la administración local, con las empresas y con los residentes, para entender bien hasta dónde podemos llegar, para entender bien qué es lo que quieren de esta nueva dinámica que se puede generar en el campo del turismo, que tiene aspectos positivos y que puede tener aspectos no tan positivos. Y yendo ya específicamente a la pregunta que planteabas, en este terreno yo creo que hay un vector importantísimo, que es el vector información, comunicación, educación, concienciación. Todo esto es clave, ¿no? Trabajar ese vector no solo con los turistas, sino sobre todo con la población residente, es muy importante, porque cómo puede reaccionar un residente en un determinado destino de este tipo que veníamos comentando, por seguir el ejemplo, ante aglomeraciones puntuales que se puedan producir, ante comportamientos inadecuados de los turistas, ante, en fin, turistas que pueden proceder de lugares especialmente azotados por la pandemia, todo esto que puede generar una cierta sensación de riesgo en esas comunidades especialmente vulnerables. Todo eso no se improvisa, es lo que quiero decir. Todo eso hay que trabajarlo previamente, porque si se improvisa, lo que puede tener lugar es una reacción adversa, una reacción fóbica. Y eso no le interesa a nadie. Y eso no nos interesa y puede dañar la imagen del turismo, etc. Y, por otra parte, el residente juega un papel importantísimo y es un elemento más que justifica el porqué de esa cuarta P, juega un papel importantísimo en el cumplimiento de las normas establecidas para minimizar los riesgos de rebrote. Es decir, el riesgo de rebrote en los modelos de dinámica de sistemas, permíteme una pequeña licencia académica, en los modelos de dinámica de sistemas para entender la evolución de un destino turístico, la variable crítica es el riesgo de rebrote. Y es ahí donde tenemos que poner el énfasis. Y, por tanto, que las normas establecidas para minimizar ese riesgo se cumplan es fundamental. Y los primeros que tienen que estar concienciados y cumplirlas cívicamente son los residentes en el destino turístico. Porque eso va a crear un cierto clima que va a envolver y acompañar a los turistas para que también las cumplan y las respeten cívicamente. Es decir, ¿qué podemos esperar del turista o del excursionista si quien allí reside se toma esto con relajo y con indisciplina y las normas no se respetan y no se siguen? Pues, naturalmente, lo que cabe esperar, en términos generales, es que el visitante tampoco lo haga. Con lo cual, estaremos acrecentando el riesgo, ese riesgo que queremos minimizar. Y en la otra parte del binomio, ¿cómo crees que será el nuevo turista que salga de esta experiencia única de crisis? ¿Cómo cambiará su comportamiento? Bueno, hay gente que dice, y en cierta medida no le falta razón, que la memoria es muy corta y que pronto estas cosas se olvidarán y las volveremos a comportar como antes. Bueno, yo creo que la experiencia ha sido tan traumática, tan fuerte, tan inesperada, que en términos generales, con carácter transversal, yo creo que eso nos va a impactar. Nos va a impactar. Y eso significa que nos vamos a encontrar con un turista más concienciado con los aspectos sanitarios y de seguridad en términos generales. Y además, yo añadiría que esta crisis hará que la causa de la sostenibilidad gane adeptos. Por aquello de que un medio ambiente, un medio natural sano, es algo que estamos apreciando y valorando más ahora, a partir de esta crisis pandémica. Yo creo que estos son atributos, naturalmente no son nuevos, pero que sí ganan en intensidad, que tendrán que recalibrar las empresas en sus modelos de negocio y que no será algo pasajero. Yo creo que ese pozo nos va a quedar y a partir de ahora miraremos con mayor atención estos aspectos de seguridad sanitaria, de seguridad en general. Le daremos más importancia, no sé, por poner un ejemplo, para que las personas que nos siguen lo entiendan mejor. Y un ejemplo más de la costa, yo que estoy aquí en Huelva, pues no sé si las banderas azules son azules o esas banderas son negras o no hay banderas en una determinada playa. O a lo mejor la gente empieza a prestar más atención a este tipo de cosas que trasladan un mensaje que tiene que ver con el esfuerzo, la atención, el cuidado que se ponen los destinos por los temas medioambientales. Muy bien. Y la otra palabra presente en todos los discursos, en la actualidad, es la sostenibilidad. ¿Qué te suscita a ti para el ámbito del turismo? ¿Crees que por fin le ha llegado su momento maduro en la historia o es incompatible con el objetivo de crecimiento constante y continuo del modelo económico que nos hemos dado y que, por supuesto, también aplica al ámbito del turismo? Pues yo creo, Rafael, que ha llegado el momento de la responsabilidad. Ahora lo están diciendo nuestras autoridades con relación al cumplimiento de las normas dictadas por las autoridades sanitarias. Tenemos que ser responsables, cumplirlas, nos jugamos mucho. Y ese mensaje de responsabilidad lo podemos extender a ese ámbito de la sostenibilidad. Ya antes decíamos que continuar en esa lógica de crecimiento ilimitado pues no es realista, es insostenible, pero que además tenemos ante nosotros una emergencia climática, una emergencia climática que tenemos que atajar y eso significa asumir que tendremos que introducir cambios en nuestros hábitos de vida, tendremos que vivir en cierta medida de otra manera, lo cual significará viajar de otra manera y significará también gestionar los destinos de otra manera, es decir, con otras prioridades y mayor inteligencia desde el punto de vista ambiental y social. Pretendo que no se me olvide esta dimensión social. Yo creo que, y permitiéndome otra licencia académica, las presiones institucionales van a ser muy importantes para esto, para poder avanzar en esta dirección. Lo que la teoría institucional nos enseña, las presiones de tipo coercitivo, normativo, mimético, bueno, ahí la determinación de los gobiernos será muy importante. estamos viendo que la Unión Europea pues se lo ha tomado pues muy en serio el avanzar en esta senda de la sostenibilidad con su reciente Pacto Verde Europeo. Esto luego tiene su traslación a nivel de los Estados miembros. Se pretende, entre otras cosas, impulsar una mayor circularidad en la economía, también, por tanto, en la economía del turismo. Y en el caso de España, además, el turismo es uno de los sectores prioritarios en la estrategia España Circular 2030. O sea que yo creo que lo que se avecina es que cada vez con mayor frecuencia pues nos encontremos con resorts con cero emisiones, es decir, sin huellas de carbono, hoteles sin residuos, medios de transporte, estoy pensando sobre todo en las aeronaves, los cruceros, mucho más eficientes y menos contaminantes. Esto es lo que viene. En esto es lo que tenemos que trabajar. Ahí hay oportunidades empresariales. Ahí hay necesidad de nuevos perfiles profesionales como tú mismo apuntabas hace un rato. Y todo esto yo lo cerraría con un factor que no puede faltar. No puede haber un turismo responsable sin turistas responsables. ¿Qué quiere decir esto? Que es fundamental la educación para un turismo responsable. Una sociedad volcada al turismo es una sociedad educada para el turismo y ese factor no se nos puede olvidar. Perfecto. Muy bien. Muy de acuerdo. En Castilla y León se tiene como uno de los objetivos principales de la consejería combatir la estacionalidad endémica del turismo. ¿Qué propuestas recomendarías para avanzar en el tema de la desestacionalización? Bueno, mitigar la estacionalidad sabemos que no es fácil. Es un problema endémico que cuesta resolver. Pero me acuerdo siempre de un... no en relación particularmente con este tema pero que es aplicable a este tema. Algo que la persona que yo considero mi maestro hace ya muchos años me dijo y él me dijo algo así como mira Alfonso hay gente para todo. La cuestión es saber dónde están y llegar hasta ellos con el producto y el mensaje adecuados. Es decir, bueno, tomando esta referencia el problema de la estacionalidad tiene dos caras. La cara de la demanda y la cara de la oferta. Desde el punto de vista de la demanda ya sabemos que el turismo se ve afectado por los tiempos en que la gente puede viajar por los periodos de vacaciones que marcan los calendarios laborales por las vacaciones escolares en fin, todo esto condiciona mucho los momentos en que todos podemos viajar y tiene una incidencia directa evidente sobre la estacionalidad y por tanto en la medida en que estas pautas sociales no cambien pues se nos dificultará más el poder atajar esta dolencia de la estacionalidad. Pero aún así hay colectivos que sí tienen posibilidad de viajar en cualquier época del año. Pensemos en el turismo senior que es el ejemplo típico pero pensemos también en fenómenos más recientes como esa hibridación entre el ocio y el negocio lo que se llama el bleacher esa mezcla de ocio y negocio gente que se desplaza por trabajo por negocio pero que luego puede alargar el fin de semana o algunos días su presencia en el lugar de que se trate pensemos en el segmento de los teletrabajadores el teletrabajo algo que ya existía pero que se ha acentuado en este tiempo de pandemia ese colectivo va a aumentar va a seguir aumentando y son personas que tienen más facilidad para moverse por tanto para viajar el turismo accesible que antes que antes mencionamos otro elemento muy importante a la hora de atajar la estacionalidad o incluso el llamado turismo de interés especial es decir el atraer esos nichos de mercado de personas que se mueven por intereses muy específicos a veces son hobbies en que solo se pueden satisfacer en determinados lugares y en determinados momentos del tiempo habitualmente fuera de la temporada alta estoy pensando en toda esta gran cantidad de personas que se mueven por el gusto de ver aves donde la motivación es el avistamiento de las aves o el avistamiento de las mariposas o la contemplación de una determinada flora que es endémica de un determinado lugar y que solamente se puede ver ahí o en muy pocos otros sitios del mundo o la saca de las yeguas o el nacimiento del vino hemos de trabajar esa larga cola de estos nichos de intereses especiales de gente que se mueve por estas motivaciones muy específicas muy bien claro eso nos lleva a la segunda a la segunda arista del problema de la estacionalidad que es el de la oferta hemos hablado de la demanda pero también hay que hablar de la oferta porque la oferta se debe de adaptar a las necesidades específicas de estos colectivos y a veces ocurre que entramos en un círculo vicioso en el sentido de que si no hay oferta ¿cómo va a haber demanda? bueno ¿cómo se rompe con esto? pues se rompe con la planificación con la coordinación y con el apoyo de las administraciones públicas para ir a captar esa demanda y para reorientar la oferta a las necesidades de la misma no me quiero olvidar de los eventos los eventos son un factor de estacionalización muy importante sean eventos deportivos eventos culturales y bueno oye en el caso de Castilla y León hay una consejería de cultura y turismo o sea es un signo muy claro de una apuesta por la cultura y ese tipo de eventos también pueden contribuir bastante a paliar la estacionalidad muy bien ¿cómo va a transformar el uso creciente de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial la robótica el blockchain la seguridad la biométrica la realidad virtual el big data etcétera ¿cómo crees que va a modificar o va a transformar el turismo el uso creciente de todas estas tecnologías? pues estamos ante un futuro fascinante Rafael la cuarta revolución industrial también está llamando a la puerta del turismo y ya hemos empezado a atisbarla con más nitidez por ejemplo con lo que a mí me se me ha ocurrido llamar y luego he visto también que hay algún artículo publicado con esa misma denominación la economía o el turismo contactless sin contacto ya hemos visto como las empresas se han empeñado para reducir los riesgos de contacto y también porque es más eficiente en automatizar muchos procesos digitalizar avanzar todo lo posible en la digitalización los check-in los check-out la reserva de mesa en un restaurante los pedidos al servicio de habitaciones ya todo eso se hace en muchos casos de manera digital y se terminará expandiendo con carácter general ¿no? hay un elemento muy importante que va a influir en el desarrollo de la industria turística en este tiempo de pandemia que es el llamado pasaporte sanitario si ese pasaporte sanitario logra establecerse y hay iniciativas al menos un par de ellas que yo conozca bastante avanzadas eso ayudará mucho a remover obstáculos a la movilidad y son soluciones basadas en la tecnología blockchain como la identidad única también basada en la tecnología blockchain que es una tecnología muy segura ¿no? ya no será necesario que cada vez que en cada fase de nuestro viaje pues tengamos que repetir y volver a dar todos nuestros datos cuando hacemos una reserva en hotel cuando reservamos nuestro vuelo o cuando reservamos un coche de alquiler ¿no? habrá una identidad única que nos resolverá esa digamos incomodidad la el tema de la virtualidad el tema de la realidad virtual eso es realmente fascinante ¿no? hay ejemplos que bueno no tenemos tiempo aquí de comentar pero lo que sí decir es que lo que va a tener lugar es una suerte de complementariedad de la socialización física con la socialización virtual o incluso algunas veces la socialización física será sustituida por la socialización virtual ¿no? y algo muy importante que esta tecnología hace posible es deslocalizar la experiencia del lugar es llevar el destino turístico allí donde está el turista al origen del turista con lo cual se produce esa suerte de desacoplamiento entre la experiencia turística y el lugar donde se encuentra la persona que va a disfrutar que pretende disfrutar de esta experiencia en un mundo virtual totalmente inmersivo los contenidos serán mucho más personalizados a través de la inteligencia artificial la inteligencia colectiva de la que nosotros cada uno de nosotros formaremos parte y tendremos un rol activo a la hora de definir esos contenidos es fascinante ver los avances de la biometría del tracking visual y como somos capaces de entender las emociones de la gente y a partir de esa capacidad de analizar las emociones de las personas podremos personalizar los contenidos el Big Data la inteligencia artificial eso dará paso a una gestión de empresas y destinos mucho más inteligentes y ágiles por ejemplo para adaptar nuestras respuestas en materia de promoción a los cambios que se vayan produciendo por ejemplo para redirigir los flujos turísticos cuando hay saturación a manejar mucho mejor situaciones de sobre turismo eso que nos ocupaba tanto hace pocos meses y que ahora ha dado realmente la vuelta nuevas profesiones nuevos perfiles como antes decíamos en fin estamos ante un mundo fascinante que no está tan lejos y por eso es tan importante poner la luz la luz larga ahora mismo estamos solamente con la luz corta puesta es comprensible sobrevivir la seguridad pero eso no nos debe hacer perder de vista por lo menos algunos tenemos que jugar ese papel ¿no? de poner también la luz larga de atisbar lo que se avecina y ser capaces de trasladar ese mensaje y de ayudar a las empresas a adaptarse a esa nueva realidad que está por llegar y que avanzan más rápidamente de lo que solemos pensar muy interesante esa puntualización que haces de la visión de largo alcance no debemos de olvidar muy interesante ese señor bueno pues podríamos estar hablando aquí contigo bueno horas y horas porque es tan interesante todo lo que nos cuentas pero tenemos que ir concluyendo y para para hacerlo vamos a hacer que llegara alguna pregunta de la audiencia si eres tan amable nos llega una pregunta que nos hace la pregunta para que nos contestes por favor ¿cómo consideras la reducción del IVA para el sector turístico? ¿crees que sería una medida realmente que ayudaría a superar a recuperar el turismo en España? bueno sería una medida complementaria más algunos países la han aplicado el último el Reino Unido que hemos conocido creo que ayer que ha adoptado esta medida además con una reducción muy sustancial ¿no? sería una medida más de apoyo al sector dentro de un paquete que debe de incluir muchas otras cosas ¿no? obviamente claro el problema aquí es que tenemos que equilibrar todas estas medidas de apoyo al sector con la situación de las cuentas públicas que todos sabemos que en nuestro caso pues no es una situación bollante ¿no? hasta el momento el gobierno no ha votado por soluciones de este tipo pero bueno a la vista de las medidas que en otros países se está adoptando no es algo que deberíamos descartar en función de cómo evolucione la campaña de verano pero bueno ahí yo creo que el principal obstáculo con el que nos encontramos es la salud de las cuentas públicas ¿no? que puede hacer difícil el permitir una reducción sustancial de impuestos en general y del IVA en particular muy bien pues bueno muchas otras preguntas son reflexiones que está haciendo la audiencia son de enagación a los temas que hemos tocado durante la entrevista con lo cual quedan respondidas de alguna manera así que solo me resta Alfonso agradecerte en nombre de la consejería y al mío propio tu amabilidad tu disposición a participar en esta entrevista y muchísimas gracias por tus aportaciones tan interesantes y tan sabias el agradecimiento es mío por la oportunidad y a vuestra disposición si mi humilde persona en algún otro momento puede ser de utilidad gracias a vosotros y solo desearte que tengas un feliz verano igualmente muy amable buenos días un saludo a todos los que nos han acompañado gracias